Con misiones internacionalistas en 165 países y más de 600.000 cooperantes, llega a sus seis décadas la colaboración médica cubana. Desde el Teatro de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, se rindió homenaje a quienes han llevado la medicina a los lugares más intrincados de la geografía dentro y fuera de la patria. Con el inicio 23 de mayo de 1963 de la colaboración médica en Argelia, los profesionales cubanos han mostrado al mundo la valía de la medicina en tiempos de revolución. Desde entonces, nuestros cooperantes han estado dejando sus imborrables huellas en los diferentes continentes. Nuestra provincia ha prestado servicio en más de 60 países, actualmente en 34 países con 150 colaboradores, 650 colaboradores de todos los municipios de Cienfuegos, entre médicos, enfermeros, estomatólogos, licenciados, técnicos, personales de servicio. Se reconoció con la placa conmemorativa 60 aniversario a representantes de las brigadas Henry Riff y fundadores de la colaboración médica. Además, se concedió la medalla internacionalista a hombres y mujeres que desde la entrega diaria han asistido en situaciones extremas a nivel mundial. Desde la constitución del contingente Henry Riff en 2005, por nuestro comandante Fidelio, se han enviado a 17 países más de 160 colaboradores y enfoyeros que se han enfrentado a inundaciones, a deslaves, tsunamis, terremotos, errores en África, epidemias y pandemias como la COVID-19. Han dejado huellas imborrables en lugares intrincados donde otros profesionales no acuden. Muchos han tenido el privilegio de haber sido los primeros médicos en comunidades indígenas. Los profesionales cubanos de la salud han personificado a lo largo de estas seis décadas el espíritu internacionalista, una entrega sin límites que caracteriza la labor de cientos de miles de colaboradores. Roxana Martínez, Notisur.